Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos. Contamos con la presencia en este presidium de Bernardo Santaella, director de Cocoro. Muchas gracias por acompañarnos, Bernardo. Antonio Belver, director de Joss Cloddy Belver. Yolanda Suazo, directora de Suazo Diseño. Andrea Narváez, gerente de Expo Belleza Fest. Marcos Godfrey, director general de Tradex Exposiciones. Y una servidora, presidente de Tradex Exposiciones. Qué orgullo para nosotros, todos los organizadores, el equipo que formamos para organizar Expo Belleza Fest, contar con todos ustedes, los miembros del presidium, ustedes los expositores invitados, para que juntos presentemos esta sexta edición de Expo Belleza Fest. Realmente tienen todos ustedes el privilegio de formar parte de una gran industria. El valor del mercado de la belleza en México es arriba de 154 mil millones de pesos. Esto coloca al mercado mexicano en el doceavo lugar a nivel mundial de la industria de la belleza. Esto es de acuerdo a los datos de Euromonitor Internacional. La industria de la belleza, según Euromonitor Internacional, seguirá su ritmo de crecimiento del 11%. Así es que, con este pronóstico, que realmente creemos que es una industria cojante, una industria que está siempre en crecimiento, creo que les va a ir muy bien. Les deseamos mucho éxito, tanto a expositores y visitantes. Muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos. Quisiera pasarle la palabra a Antonio Belbe y posteriormente a... Bueno, yo voy a ser cortito en palabras, pero sí voy a decirles que estoy entusiasmado porque estoy viendo desde aquí cómo están observando la exposición que tengo que presentar a la verdad. Pero realmente, y a los que se han colaborado con el mundo, no sé si lo mudo, que realmente esto es una historia muy bonita. Observan con mucho cariño. Y también observan con mucho cariño la entrada, esas fotos que hablaba la señora... Bueno, la señora se ha comentado sobre Ava, 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 Ava. Son los premios que han empezado de una forma muy sencilla, pero que premia no solamente a los peruqueros, sino a los maquillistas, también a los modelos, diseñadores, etc. Espero que lo degusten. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde en la plataforma principal para decidir cuál es el ganador de este primer premio Ava Ava. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Bernardo Santaella, de Cocoro. Y pues es un orgullo presentar esta exposición, este arte-belleza a través del tiempo. Nos sentimos bien, bien honrados y queremos dar las gracias a Grupo Tradex por aceptar esta propuesta que hicimos. Y sobre todo dar las gracias a todos los amigos que sin ellos no sería posible hacer una presentación de este tipo porque se va formando poco a poco. Dar las gracias a Donald Chaparro y al señor Enrique Brinker, que también prestaron cosas para el museo. Obviamente a la señora Suazo, toda una institución aquí en la belleza. Y al señor Antonio Belver, bueno, ¿qué más puedo decir de ellos? Grandes amigos y grandes conocedores del medio. Bueno, disfruten esta exposición, por favor. Tiene cosas interesantes, tiene una reflexión acerca del pasado y también tiene algo de innovación de lo que está presentando Cocoro. Y bueno, cualquier pregunta, estamos adentro en el stand. Muchas gracias por estar aquí y mucha suerte para todos ustedes dentro de la expo. Gracias. 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 Gracias.